Motivar un aprendizaje dinámico y por qué no divertir en los escolares es uno de sus objetivos y es que su implementación promueve también la adopción de innovadoras estrategias pedagógicas a los maestros a través del empleo de peculiares materiales didácticos. De lo que se quiere con el uso de los materiales concretos manipulativos, sobre todo en los grados de primer y segundo grado, es que el niño tenga un aprendizaje pues lúdico y divertido, que no estemos el niño aburriendo toda una mañana sentado, porque por su misma constitución, los niños de 6, 7 años, su prioridad es el juego. Entonces aprovechamos las situaciones de juego y con el uso del material para que ellos aprendan de una manera divertida. El programa Materiales Oportunos y Bien Utilizados, Aprendizaje de Grados, promueve el uso pedagógico, distribución oportuna y gestión adecuada de los materiales formativos en las instituciones educativas de inicial, primaria y secundaria a nivel nacional y promovido por el Ministerio de Educación. Porque ellos como aliados, como padres de familia, en todo caso si no tienen familiares, ellos puedan velar por el uso que le den los profesores en el aula, por el cuidado y conservación de esos materiales, ya que constituyen una cuantiosa inversión que está haciendo el Estado en favor de la educación. En ese sentido, y comprometidos con la difusión de esta metodología educativa, promotoras del programa desarrollaron un taller en la Empresa Nacional de Puertos del Perú buscando la creación de alianzas estratégicas y el efecto multiplicador en el distrito de Salaberry.